Michelle Rinaud nos sorprende a todos con una publicación a través de su cuenta de Instagram luego de haber culminado con la relación de Danilo Carrera. Amigos, quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close. Ah, porque Michelle Rinaud puso en venta una cosita que te va a llamar la atención. Amigos, los protagonistas de Quererlo Todo definitivamente se han ganado el corazón de toda una audiencia a nivel internacional y más que todo en Latinoamérica. No únicamente por los proyectos en los cuales ellos han trabajado juntos y se muestra una química completamente increíble sino que también esa química sobresalía a través de la pantalla chica en una relación completamente sólida y estable que muchos la ponían como ejemplo. Varios seguidores de Michelle Rinaud y el mismísimo Danilo Carrera en múltiples ocasiones decían como que querían tener una relación igual a la de ellos. Sin embargo, este gran amor y el ejemplo de Latinoamérica en cuanto a las relaciones llegó a su fin hace exactamente una semana en el momento que ellos lo postearían a través de sus cuentas de Instagram diciendo pues que el amor se acababa. Sin embargo, había una amistad y la relación entre ellos a nivel de amigos pues estaba completamente bien. Habían terminado en buenos términos. Michelle Rinaud nos sorprendió el día de hoy ya que luego de dar esta noticia pues publicaría a través de sus Insta Stories una fotografía donde pondría en venta un anillo de compromiso de la casa Tiffany. De hecho, les comento que esta fotografía venía acompañada del siguiente mensaje. En el momento que ella postea esta fotografía pues muchos fanáticos salen a pegar el grito en el mundo diciendo si este anillo era el que le había dado Danilo Carrera por qué lo estaba vendiendo. Estaría dolida, estaría despechada. Y pues amigos, les comento que después de todos estos rumores completamente grandes nos acabamos de dar cuenta que realmente no es el anillo que Danilo le dio. Realmente este anillo se lo dio a su expareja Josué, el padre de su hijo. Y pues ellos tuvieron una relación que duraría apenas dos años y fue hasta que Michelle Rinaud salió a defenderse que realmente este señor no era un buen ejemplo para su familia. Así que decidió alejarse y cortar pues todo tipo de relación sentimental y fue cuando ella empezaría con Danilo Carrera. La relación entre ella y Danilo Carrera pues terminó de una manera muy pero muy sorpresiva aunque se manejaban rumores desde hace algún tiempo de que ellos tenían pleitos internamente. En el mes de diciembre la mismísima Michelle salió diciendo Hoy un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar que hay a quien le gusta la mejor versión de mí, la más original de mí misma, con todo lo que conlleva. Que las risas curan todo y que el amor verdadero viene detrás de una complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que he podido tomar. Este mensaje lo postearía Michelle Rino para aplacar los comentarios que se estaban generando acerca de su relación. Sin embargo la semana pasada cuando nos enteramos de su ruptura salió un pero una exclusiva donde nos comentaba que la causa principal de su rompimiento era una tercera persona y que esta persona también trabajaba con ellos sin quererlo todo y se trataba de la venezolana Scarlett Gruber. El día de ayer Scarlett Gruber salió a desmentir esta noticia diciendo pues que si no tenían chismes, que se inventaban otra cosa, que ella era muy amiga de los dos y pues que no tenía por qué andar quitándole el marido o el novio a otra. El mensaje con el que ellos despidieron su relación decía lo siguiente Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie no los quita queremos contarle que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca. Tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Nos seguimos muy contentos de estar trabajando junto en quererlo todo. Amigos hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes acerca de la venta del anillo? También se asustaron yo la verdad puse el grito en el cielo. Nos vemos en la próxima de Famous Claus. ¡Adiós!